Jesús Es que se me echaron por la espalda Porque de repente Tenía más huevos que todos ustedes A llegar a su mano A llegar a su mano Jesús 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 En brujo malevoló, la pala el diabolo El diablo habló y la voz se tenubló y voló Los doblo en dos, los quemo como flon Los meto al horno, le prendo al fogón Pensar que me hice de mi propia religión Que fui mi propia fe, mi propia perdición Que fui mi propia suerte, me volví un pecador Hay que romper el ciclo, la eterna maldición Que ya no hay otra opción que morir en misión Recitando mis versos en repetición Lleno de fe y lleno de devoción Que no me moriré sin ver que se logró Que la tierra solo es de aquel que la labró Que yo lancé la piedra que te descalabró Que yo quebró las palabrotas A mi se me brotan Que abro las alas en donde las nubes flotan Tengo más ayeres que mañanas Y a la muerte tocando tras la ventana A mi no me alivian ni las anax Ando viviendo sin ganas y volando sin alas A veces me cuestiono si en verdad existo Y casi nunca creo en lo que no he visto Yo sé más por diablo que por listo Yo no perdono la desvisto Y listo Siempre hay un Judas pa' un buen Cristo Sobran las dudas del si existio Son para el rap como a la iglesia y el anticristo Y una mezcla de roche con pisto Ya no insisto, nunca fuimos iguales Siempre inclinado a las sustancias ilegales Húmedes la cima y puede que resbales Si no se hace de coraza pues no vale